Bienvenido de los Estados Unidos, yo no voy a... Welcome, J.D.S.A. J.D.S.A. Lesterbond Bienvenido, welcome to the train, to the train Escoci cuadro De la braga plus bar O de plus bar O de lis, ¿cómo se dice braga? Braga Te conocí, en la mano del bar Estabas en algo bebida, pero no estabas mal Conversamos sobre algún tema trivial Se te hizo tarde, muy tarde, y te acompañé Hasta la puerta de tu casa, si yo te acompañé Y cuando llegamos dijiste Dijiste algo que no puedo recordar A ver Y al rastro nos encontramos fornicando cual animal Pero tomando medidas de seguridad Adión de los Estados Unidos, no contigo ¡Fueron diez veces! ¡Cierre, dice! Con la técnica de... ...que sepa llorar, voy a clorofosmo. Recorta, recorta. ¡Cierre, dice! ¡Fueron los offenses! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! Mierda, sabía que tenía que ir por los pares. Sabía, digo. ¡Tres! ¡Joder! ¡Dos! El otro no había oído nada. ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! Bueno... ¡Que tenemos una edad! ¡Eh! ¡Que estáis de adolescente! ¡Ja, ja, ja! ¡Que estáis de adolescente! ¡Fueron dos veces! ¡Fueron dos veces! ¡Sin parar! ¡Yo ya estaba agotado! ¡Pero tú querías más! ¡Eso que la segunda fue con el culo! ¡Y cuando por fin! ¡Te dormiste al amanecer! ¡Me levanté de la cama! ¡No me podía ni mover! ¡Me puse la ropa! ¡Y me empecé a correr! ¡A 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 correr! ¡La Braga Club Band! ¡Música y circo! ¡Música y protección! ¡Música y protección! ¡Música y protección! Y desde entonces No te he visto más normal Voy desde entonces No nos paro de recordar Esta noche y tú La ninfómana Esta noche y tú La ninfómana Esa noche y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y todos vosotros Ahora que dices Só vais a comer Lo potito ¡Gracias!